Hola, suena Seguimos en la era de noventa y esterapografía Eso, huevita de cielo, cópiale Hoy te mientes a tu manera Sentirte en el día de hoy Es como un sueño Y en el hora de hoy Me siento Este es el día En que brindé la ventana Es como un vacío La respuesta a los problemas Abrí la puerta y me marché Y no pienso regresar Regresar Rosita Urteba Piqui Pernet Y para la poza Hoy que estoy De por ti A encenderse ese mi alma Es el siete de mis sueños Que no tanto que me siente Lo que yo siento Desde el día En que abriste la ventana Es como en el vacío La respuesta a los problemas Yo abrí la puerta y me marché Y no pienso regresar 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 Los hermanos Ponte Los hermanos Ponte Los hermanos Ponte La familia Ponte También presente La familia Ortega Vamos a abrir al menú Otra de las mejores escenas Otra de las mejores canciones Con sanadas Y se termina 12 Y se termina un homenaje Para Huevito En el cielo En el escenario Babys en la cumbia Levando para el recuerdo Que inspiramos en un siones Lo mejor en el video 4K 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 La pieza sigue Y se termina un homenaje Continúa Vamos a abrir al menú Se termina una canción Y en eso otra vez Se termina un bicante Porque es contable La calidad de todos los peruanos Pincey gallao Pincey gallao Hoy la tiene oceanaida Hoy la tiene oceanaida Se termina un homenaje La familia Ocas Con cariño ¡Nos tenemos en qué! ¡Nos tenemos en qué! ¡Tú bienes! ¡Ven! ¡De metalería, de metalería! ¡Venice! ¡Y la cubia! ¡Mi compañero y la piel! ¡Él es el albino! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aún por la gente! ¡Si es que te voy! ¡Te amaré! ¡No me importa tu pasado! ¡Y no te digas de mí! ¡Sólo yo sé que te quiero! ¡Como nunca! ¡Mamí, amor! ¡Solita porque lloras! ¡Si tú me tienes así! ¡Por el amor que me tengo! ¡Es tan inenso como el universo! ¡José Ocas! ¡Allá vamos! ¡El 20 de mayo! ¡Chilca! ¡Te voy a comer muchachos! ¡El chancha de la vecina! ¡Ey! ¡Rosita Ortega! ¡Vamos, vamos! ¡A salud! ¡A salud! ¡Gracias! ¡Oh, todos! ¡Nos tenemos! ¡A salud! ¡A salud! ¡A salud! Se detendieron, cuando tú dudas, nada de amor Se olvida porque llora, si tú me tienes así Porque el amor que me tengo, es tan diverso, otro diverso ¡Vamos, Vallefina! ¡Para Pichet! ¡En Italia! Y para la China, la China más China, la Chinita de la Floral ¡Allá va la moza! ¡Vamos!